El Padre nuestro que está en el cielo, Cuando sea tu nombre, mi Dios, puede crear. Que venga a nosotros tu reino, Y se haga por siempre tu gran voluntad. Tu gran voluntad. y que venga a nosotros tu reino, y se haga por siempre tu gran voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias!